Estuvimos presentes cuando un inquieto joven de Santiago de Chuco se convirtió en poeta. Hinchamos el pecho de orgullo cuando el taconeo resbaloso y el coqueteo del pañuelo hizo al mundo suspirar. Acudimos juntos cuando la hermosa Virgen de Otusco le abrió la puerta a una celestial visita. Vimos un árido desierto transformarse en un valle de vida y esperanza. Fuimos azotados por la ira de la naturaleza, pero también vimos a Trujillo ponerse de pie. Los tiempos cambian, nuestro compromiso se mantiene. Ahora con un diario renovado, con nueva imagen, nuevos suplementos, más completo y más entretenido. La industria, tu diario desde siempre.